La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Disfruto el rato y la que quiere que yo se amañe Que coja vuelo y armenilo en otra parte Porque los golpes de la vida me enseñan El rato y el rato y el rato y el rato El rato y el rato y el rato y el rato El rato y el rato y el rato y el rato El rato y el rato y el rato y el rato y el rato El rato y el rato y el rato y el rato y el rato El rato y el rato y el rato El rato y el rato y el rato Barnevado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!